Música Bien jóvenes, aquí estamos nuevamente, soy el profesor Reiner nos encontramos en nuestra plataforma de estudio de Youtube para seguir enseñando lo que es la neumática ya estamos en el nivel más avanzado el día de hoy pues vamos a hablar del método cascada me imagino que para aquellos que están incluso en mi clase en el tecnológico ya intentaron hacer esta secuencia y sin embargo se encontraron con la dificultad pues que aquí hay una señal encontrada la secuencia dicta A+, A+, B+, B- y A- entonces en este cambio de grupo las señales se encuentran si nosotros lo hacemos como hemos venido trabajando normalmente ahí las señales chocan con la válvula 5.2 y estable y por eso se hace necesario analizar mejor este problema con el método cascada entonces vamos a analizarlo bien entonces vamos a analizar necesitamos una señal de marcha al salir A, la señal de A+, manda a salir a B+, después de B+, cambia de grupo a B- y de B- regresa a A- entonces la señal de marcha va a ser un pulsador 3.2 por retorno de esfuerzo de muelle después al salir A+, detecta un final de carrera que es la señal de 1-B- la cual hará que cambie de grupo y al salir B+, detecta la señal 2-B- la cual hará que B retorne al retornar B, la señal que se detecta del final de carrera es el de 2-B-1 y la señal final es la de AR retornando la cual sería 1-B-1 esta señal de 1-B-1 es la que me hará repetitivo el ciclo o sea, el final de este ciclo es el inicio del siguiente ciclo por eso tenemos acá nosotros el grupo 1 el grupo 1, los movimientos del cilindro A y el cilindro B en el grupo 2 los movimientos del cilindro B primero y después A bien, así son los movimientos estas son las señales que nosotros vamos a estar trabajando en nuestro software FluidSync bien, como ya tenemos acá nosotros las señales que vamos a estar ocupando ahora vamos a hacer el diagrama el esquema más que todo bueno, vamos a necesitar dos cilindros doble efecto por lo tanto voy a sacar y voy a configurar el primer cilindro acá la marca o la línea, la regla la que determina las distancias el primer cilindro vamos a tener dos finales de carrera el primero va a ser 1-B-1 el cual va a estar en 0 milímetro después tenemos 1-B-2 el cual va a estar a 100 milímetros entonces lo tenemos necesitamos las válvulas reguladoras de caudal vamos a extrungularle un 20% y ahora la vamos a girar hasta lograr una posición la cual consideramos apropiada de esta vamos a necesitar dos entonces copiamos una segunda que monitoree el otro extremo ahora necesitamos las válvulas 5-2 ambas válvulas deben ser 5-2 biestables con pilotaje neumático entonces vamos a configurarles su pilotaje ahora las escape atmósfera que es el punto 5 y el punto de conexión número 3 ambos deben de tener un silenciador de escape atmósfera las conectamos a sus respectivos puntos de trabajo y en este caso vamos a ponerle la presión a través de un compresor de aire comprimido y aquí tenemos este es el primer grupo de trabajo entonces este grupo de trabajo va a ser el del cilindro A vamos a copiar para tener el cilindro B este va a ser el cilindro 1A vamos a poner acá nuestra simbología ya nuestra nomenclatura el siguiente será el cilindro vamos a ponerle el nombre 1A2 no le puse el 2, disculpen bien, ya tenemos acá nuestro grupo de trabajo ahora vamos a hacer las líneas de presión aquí es donde viene el asunto o la situación diferente cuando hablamos de diagrama de cascada en el caso del diagrama de cascada hemos escuchado decir el diagrama de cascada o el método cascada se utiliza en la ingeniería para realizar simulaciones de diagramas neumáticos de uno o demás actuadores neumáticos eso lo hemos escuchado pues entonces de esa manera lo vamos a entender y lo vamos a trabajar entonces se dice que el número de grupos determina el número de líneas de presión y según el número de presión pues van a ser las válvulas de monitoreo de las líneas de presión entonces ahora vamos a hablar de que son dos grupos el grupo 1 y el grupo 2 por lo tanto vamos a simular dos líneas de presión en este momento lo voy a hacer de una manera en el siguiente vídeo lo vamos a hacer de otra manera diferente para que tengamos dos maneras de cómo vamos a simular estas líneas de presión no solamente una línea entonces vamos a continuar acá tenemos nuestras dos líneas de presión determinaremos acá la línea de presión del grupo 1 este será el grupo 1 después tenemos el grupo 2 acá bien ya tenemos los dos grupos de presión ahora vamos a necesitar los finales de carrera los cuales van a ser válvulas 3-2 son cuatro finales de carrera por lo tanto vamos a configurarlos con un esfuerzo mecánico por a través de un rodillo y retorno a través de un resorte un muelle y vamos a configurarle su salida a atmósfera de estos elementos vamos a necesitar cuatro por lo tanto vamos a poner los cuatro por acá teniéndolos de una manera ya preparado para cuando vayamos a necesitarlos vamos a sacar nuestro pulsador este va a ser yo acostumbro a hacerlo de esta manera o alguien puede usarlo de otro yo acostumbro a ponerlo de hongo y vamos a configurarle su filtro aquí tenemos nuestro nuestro pulsador entonces como les decía igual líneas de presión las válvulas de monitoreo van a ser igual a la línea de presión menos 1 por lo tanto son dos líneas de presión porque son dos grupos vamos a necesitar una válvula 5-2 una válvula 5-2 para monitorear este trabajo entonces lo vamos a ya tenemos nuestra válvula y vamos a conectar una así de esta manera entonces este como podemos observar aquí ya vamos a vamos a hacer la primer prueba vamos a ir haciendo pruebas bien vamos a ir haciendo pruebas y ahora acá vamos a tener la siguiente situación voy a hacer pruebas me van a salir un montón de cosas ahí verdad ah perdón aquí no le cambié los nombres a este entonces vamos a tener que que cambiarle los nombres este sería 2 2b1 y aquí sería 2b2 así sería vamos a ver ahora sí están algunas cosas afuera ahí pero bueno no importa al pulsar vemos el cambio de presión entonces a este cambio de presión al grupo 1 pertenece en los movimientos A y B entonces a esta línea de presión voy a conectar eso entonces simple y sencillamente venimos a conectar acá ya tenemos el primer movimiento como podemos observar ahí tendríamos el primer movimiento al salir detecta el final de carrera 1b1 entonces ese final de carrera me va a mandar al siguiente movimiento y el siguiente movimiento es que A sale para que A salga necesitamos cambiar de posición en esta válvula por lo tanto allí vamos a mandar la señal nosotros vamos a mandarla a este final de carrera acá lo vamos a conectar a la presión de la línea número 1 porque pertenece al grupo 1 y será llamado como vamos a relacionar la marca 1b 1b2 que es la señal que estamos utilizando para mandar ese movimiento entonces ahora hacemos la prueba y ahí sale A detecta la posición manda la señal a esta válvula 5b2 y se hace el siguiente movimiento ahora el siguiente movimiento es la señal que necesitamos para el siguiente movimiento es la señal de 2b2 ese final de carrera me va a servir a mí para cambiar de posición la válvula 5b2 de monitoreo porque porque la presión está en el grupo 2 entonces yo necesito pasarla al grupo 1 perdón está en el grupo 1 y necesitamos pasar al grupo 2 por lo tanto vamos a poner ese final de carrera acá para mandar a cambiar de posición este este grupo de acá y lógicamente que lo vamos a conectar del grupo anterior que es quien tiene presión en ese momento entonces lo vamos a conectar ahí y le vamos a poner el movimiento que el sensor es el 2b2 vamos a relacionar ahí y para que haga cambio pues este pertenece al grupo 2 lo vamos a conectar lógicamente que la línea 2 vamos a hacer ahorita en este instante la prueba la simulación y como podemos observar salen los movimientos y ya retorna retorna el movimiento anterior entonces el que retorna es 2b1 al retornar 2b1 esa es la señal que necesito para cambiar de posición esta válvula y que retorne entonces venimos ubicamos el sensor el final de carrera acá le ponemos el nombre que sería 2b1 2b1 y ahora ahora este pertenece al grupo de presión 2 entonces lo ponemos acá en teoría pues ya tenemos vamos a hacer la siguiente prueba ya tenemos todos los movimientos para un solo ciclo sale A sale B entra B entra A y ahí tenemos ahí hemos cumplido el primer ciclo pero ahora si lo hacemos ciclo continuo que es en donde nosotros necesitamos repetir el movimiento entonces para repetir el movimiento lo que nosotros necesitamos hacer es poner en serie este final de carrera que vamos a utilizar para repetir ese movimiento es el final de carrera el último que se ha por decir así detectado que es cuando A regresa entonces sería 1b1 ese sería el final de carrera entonces vamos a ver ah lógicamente que ahora le voy a cambiar al al declaramiento dice que tengo una señal ahí entrepuesta vamos a vamos a ver cómo es este de acá vamos a ver si están bien juntos lo vamos a volver a conectar para evitar esa falla lo retiré un poco ahora ya no tengo falla y vamos a hacer la prueba al sistema bien como podemos observar ya está repetitivo sale A sale B entra B primero y entra A y se vuelve hasta repitiendo el proceso como podemos observar los cambios de presión siempre se están dando del grupo 1 al grupo 2 este es el método cascada en donde nosotros podemos observar de que las líneas de presión van a estar haciendo los cambios esta válvula es la que monitorea los cambios de presión los cambios de presión en los grupos este aquí es importante que no exista un grupo o movimientos repetidos en un grupo o letras repetidas en un grupo que más podría decir creo que por ahí estaríamos este entendiendo claramente cómo es que funciona este sistema aquí nosotros estaríamos le pondría la nomenclatura a esta válvula que sería 1 B 1 y le voy a poner otro tamaño más pequeño para que no sea tan tan grande esta sería la válvula oh pero no sé por qué me quedó el 2 ahí este sería 1B1 y a la siguiente válvula si le ponemos el nombre sería 1B2 según la norma 1B2 si nos venimos ahora a nombrar aquí este sería el 1S1 1S1 vamos a ver vamos a ver los sensores 1S2 según la norma de abajo hacia arriba de izquierda hacia derecha es como se van a ir nombrando los sensores vamos a ver este sería 1S3 aquí teníamos el 1S4 este va a ser el 1S4 y de último la señal número 5 que este sería el último final de carrera acá entonces esta sería la señal 5 vamos a ver aquí las vamos a ver bueno estas son las más importantes entonces aquí ya tenemos el elemento aquí ya finalizaríamos nosotros con este ejercicio con esta con esta secuencia espero que les haya gustado la clase verdad del día de hoy que es la secuencia que ya hemos determinado sin más que decir pues me despido de todos ustedes agradeciendo su moble atención soy el profesor Reiner les invito nuevamente a que se suscriban a nuestro canal de youtube muchas gracias a todos